Hola, ¿cómo están? Soy Fabricio Alberto y esto es otro episodio de Jugada por Jugada donde vamos a analizar la gran jugada que hicieron los Phoenix Sun en ese alley-oop para ganar el partido y por qué los Bucks ganaron el último partido o cuál es el detalle fundamental. Nuevo programa de Jugada por Jugada seguimos analizando, viendo y recibiendo un montón de mensajes de ustedes. No olviden de suscribirse al canal de YouTube, Envía y Latam. Los espero ahí. Supongo que todos estuvieron viendo, analizando la gran jugada que diagramó y que hizo Monty Williams para ese gran alley-oop de Eiton. Lo vemos acá. Vamos a primero verla porque Crowder tira un pase tan bien dado pero ahora cuando analizamos y ahí está todo esto que está pasando ahí es ver qué pasó en cada situación. Primero este señor tendría que estar más acá tratando de que no vaya Laro si estamos, vamos a hablar en la defensa. Esta charla, si bien Batún quiere y está pensando de que va a salir Buker a tirar el tiro pone un gran bloqueo. Pero parte de este éxito, de estas jugadas, este bloqueo. Subach, que tendría que haber pasado o ir negando estar del otro lado pero él también, estaban todos pendientes de que salga Buker y que no se bloqueen. Entonces, fíjense, acá no hay ayuda. Este señor, ¿cómo va a tirar el pase ahí? Entonces, tendría que estar más mirando y si va el pase por arriba que sería el que tendrían que haber tomado por el tiempo que queda. Queda 0.9 Y esto es lo que sigue pasando, ¿no? Fíjense, gran bloqueo, va arriba. Subach, que parece que la va a tocar. Y algo importante que cambia en la regla del NBA. Vos no podés tocar la pelota nunca arriba del aro ni hacer interferencia ni gol tending excepto, excepto si viene el pase de lateral si viene un pase de jugada o de que está parada la pelota. Por eso cambia la regla, por eso vale este gol. Y gol no está, no quiero, no estoy diciendo gol de fútbol. Gol como viene de algo que es llegar al objetivo, donde tenés que anotar. Así que no está mal dicho el gol. Así que si dicen gol, golazo, está muy bien. Viene de gol, por las dudas. Alguno ponga por ahí abajo que están mandando muchísimos mensajes y eso está buenísimo. Miren lo de DeAndre, de D.A. DeAndre Aiton que llega de sobra salto, su envergadura, su longitud, largo de brazos, tremendo lo que hace. Y se lleva en este partido para ponerlo en los libros. Ahí lo vamos a ver de nuevo. Fíjense en todo lo que pasa de Marcos Cousin, que ni tenía, si él está acá cambia toda la jugada y hubiera sido la segunda. Y ahora ver, decir, sí, valió, no valió, ya estaba. Ya lo sabía. Monti Williams que tenía ese as en la manga para ir. Ahí vemos un poco de falta, un poco de agarre. Muy difícil que se vaya a cobrar algo de eso en menos de un segundo. Paul George que dice, no, para mí estaba el gol tending, hay que revisarla. No hay nada que revisar, muy válido. Y esta jugada que se habló muchísimo. Monti Williams nos está sorprendiendo cada día con nuevas jugadas. Tiene muchas fichas guardadas y muchas cartas que va sacando. Esta jugada para cerrar el primer tiempo es tremenda. Mírenla con atención. Analizar otra jugada de Monti Williams que va sacando cartas. Chris Paul va a dar un pase. Esto es el final del segundo cuarto que ellos hablaban que tenían que cerrar mejor. Chris Paul lo decía después del partido que tienen que cerrar mejor los cierres de cuarto. Algo que él es especialista. Es el señor del tiempo. Reggie Jackson me parece que tiene algo que ver acá. Porque cuando vamos a ver el pase, fíjense, cómo gira, que él cree que ya la jugada, que de Andre Aiton es como un paré y desmarque, casi. Entonces, ya viene Devin Booker ahí cuando lo pierde. Fíjense cómo gira la cabeza un poquito. Y ya ahí va demasiado tarde. Pasa por arriba. Devin Booker que tira una finta tremenda. Creo que saltó media tribuna. Le levantó. Ahí lo vamos a ver. Fíjense. Esta cara. Cuando él comienza, va a seguir, va a seguir. Acá cuando giró la cabeza, ya Devin Booker agarró velocidad. Y él cree que no va a ir a la jugada. Que ya pasó. Que alguien la va a buscar. Que no está diagramado. Está diagramado. Está todo pensado. Buena finta. Y una vez cuando venís con necesidad de llegar a la defensa, te pasa que te comes. Esta finta, ¿no? Él creyó que ya había terminado todo. Gran triple. Ahora vamos a la final de conferencia este. Y vamos a ver a este señor que es todo un crack. El señor frío. Que se ve ofuscado y no vuelve en la defensa. Y no ayuda para nada a su equipo. Lo vemos acá en Jugada por Jugada. Algo que pasó mucho. Y que tuvieron muchos problemas en la transición defensiva. Sobre todo de un señor. Fíjense cómo vuelve, ¿no? Acá lo va a robar. Como que dice, háganle falta. No hay falta. Vuelve. Cuatro. Contra tres. Sigue un momento clave del partido, ¿eh? Clave. Fíjense que todavía hay cuatro de Atlanta. Ahí llega. Y estas cosas, me imagino que este video va a estar muchas veces. Estos son lo que hacen perder los partidos. Lo vamos a ver de nuevo. El avance. El no dejar. Primero el tiro. Que te decís, bueno, estás metiendo. Estás en la noche. Es una mala ejecución ofensiva. Pero en este momento ir a robar a Giannis, que va a agarrar. Va a ir a buscar algo que hizo mucho daño, que es la pintura. Cuando Giannis juega en la pintura, Conakton, que va a buscarlo a la bandeja y lo encuentra aquí en P.J. Tucker. P.J. Tucker aquí era el hombre que estaba en llamas. Tremendo. 20 puntos en el último cuarto. Increíble ejecución. Y para cerrar algo que hablamos, esos aleros fuertes que van a buscar rebotes, rebotes ofensivos que dan chance de tirar otra posesión. Un triple, un doble. Así que estas son las cosas que hacen ganar los partidos. Miren lo que pasó, los Bucks. Cómo se llevan este partido. Y otra vez, Chris Middleton. Rebotes ofensivos de alero. Conakton hizo mucho daño. Portis hizo mucho daño. P.J. Tucker también. Todos sabiendo, entendiendo lo que cuesta, ¿no? Ir a buscar ese rebote. Fíjense. Rebote Conakton. Holiday. ¿Y a quién? Al señor en llamas. Qué barba, Chris Middleton. Movimiento. Mucho trabajo. Y una vez que está en ese lugar, qué difícil, ¿eh? Otra vez, P.J. Tucker. Rebote. Peleando. Cuatro jugadores. Un jugador entre cuatro, eso es deseo, es ir a buscar la pelota, es querer lograr que el equipo tuyo gane. Y aunque no, bloquea. Otra vez, ahí lo va a buscar. Pero ya es tarde, ya tiene la segunda chance. Otra vez, Lou Williams. Que así de abajo. Sin bloquear. Vamos de nuevo. Triple. Vamos a ir poniendo. Giro de cabeza. No hay ningún tipo de este. Collins no está ni mirando a dónde tiene que bloquear, ¿no? Fuerza. De P.J. Tucker. Contagirte hay buena batalla. Pero ya es demasiado tarde. Ya tiene lugar en la zona. Trae Jan que llega. Lo podría haber agarrado su jugador. Y si viene para acá, Holliday también lo agarraba. Y eso que no está Jan y siendo el rebote. Así que mucha mala ejecución. Veremos cómo ajustan en el próximo partido. Bueno, esto fue todo en otro jugada por jugada. Si ustedes se lo pasaron bien, imaginen cómo lo paso. Así que no se pierdan. Sigan escribiendo, mandando, suscribiéndose al canal de NBA Latam en YouTube. No se pueden perder lo que viene en estas finales. Un abrazo grande.